Ah, voy a cambiar el sonido antes de nada. Baje un poco. En volumen. Bueno, pues este vídeo es continuación del anterior, ¿no? Del... Por si algún... Del Bunch of Heroes. Por si alguno de nuestros visitantes del canal de YouTube se ha quedado con buen sabor de boca, ¿no? Del juego. Vamos a jugar al Alien Swarm. Vale, a ver. A ver qué pinta tiene esto. Pero, ¿tengo que elegir personaje o algo? Sí, pero tienes cuatro tipos de personaje. Yo quiero uno de dar hostias. De ir a saco. Entonces médico no, ¿no? No se me da muy bien eso. Mira a ver el que pone Special Weapon. Igual un ingeniero. Que además hay una pelirroja que... Uy, pues ya está. No me digas más. Vale, a ver. Qué cabrón está ese nivel 11 ya. ¿Cómo elijo la cara? Ah, vale. Ahí está. Voy a cogerme un paquete de botiquín por si acaso. Porque veo yo... Veo yo que verás. Hostia, pues los diseños molan un huevo, ¿eh? Mira, aquí tenemos a Will Smith. Aquí al... 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 Científico de los cazabantasmas. Vamos a pedirnos a... A ver las armas. Hostia, tú, que te dejan elegir armas también. Que no me acuerdo jugar, ¿eh? A esto, macho. Que no me acuerdo. Tú, pero ¿qué es lo que hace cada arma? Uy, qué mierda es esta. 5 más 4. 7 más 4. 7 más 4... 15. Llevé a poder ir las pistolas gemelas, ¿eh? Luego esto... Torretas no, ¿eh? Torretas no, que luego el fuego amigo ahí... ¿Hay fuego amigo? Creo que sí. No me jodas. ¿Cómo va a ser? Me voy a poner un botiquín, ¿eh? Vamos a coger los dos lo mismo y ya está. Sí, o sea, tenemos lo mismo pero... Pero cambiar de orden. Vale, a ver, ¿cuál es la misión? Acceder al perímetro... Descargarte el torrent ahí... Cosa mala... Y salir por patas. ¿Tech? ¿Qué es? Ingeniero. ¿El qué? TCH, ¿qué significa? Eso es como tecnología, ¿no? Sí, será el ingeniero. ¿Me cojo eso o me cojo al...? Ni puta idea, macho, es que yo no sé cómo va esto, no sé... No sé ni lo que hace el ingeniero. Mira, hay dos tipos de los que tú te has cogido. O la pelirroja que corre más, o un tío cachas, Wolf, que tiene más vida. Ya veo, ya veo. No, la pelirroja. Luego, la otra chica también corre más. Se ponen que corren más a las chicas. Está claro que la habilidad... La habilidad de las chicas es correr más. Te has pedido a Will Smith. Pues... No sé si es buena idea, pero bueno. Mission details. Press ready. Dice que necesitamos más jugadores, pero... ¿Cómo? Si estamos jugando ya, ¿no? ¡Uy! Joder. ¿Me vas a comparar esto al otro juego? Esto... Hay que ir juntos, ¿eh? Hay que ir juntos todo el rato. ¿Cómo se cambia de arma? Con la Q. ¿También? Joder. Qué déjà vu. View map, view map. ¿Ya dónde hay que ir? Yo te sigo, ¿eh? ¿Nos podemos reanimar o algo? No me acuerdo ya de eso. Millie. Hostias, tú. Esto es... El Winch of Heroes. Yo creo que se han copiado de esto, ¿eh? Ah, pero... Pensaba que pegaba un cabezazo. Tú, que se encierra, que se encierra. ¡Uy, la puerta! Hostias, tú. Tej needed. Estás ahí... Yo te cubro. ¿Qué es esto? ¿Qué es un puzzle, tú? Sí, pues yo no puedo. ¿Pero un puzzle de qué? ¿Cómo en el Bioshock? ¿Qué dices? Con lo bueno que eran los puzzles del Bioshock, joder. Ahí estamos, ya. Tú, tú, que los controles son igual que los del Bioshock Hero. Si le das espacio, haces voltereta. Yo creo que lo han fusilado, ¿eh? A ver si va a ser mejor el otro, ¿eh? No, no creo. Es eso... Acces PDA. ¿Pero para qué? ¿Que llevas tú a Mary Jane? ¿Que llevas a Mary Jane? Sí, pero no la veo. Tiene el casco puesto. No me lo puedo quitar. Uy, que vienen, que vienen. Hostia, son como los Zer del Starcraft. Fíjate que al recargar te sale una barrita como en el Jazz of War. Sí, me he fijao, me he fijao. Eso supongo que es para recargar más rápido. Manda un rogro y todo. Cuidado con la munición también. ¿La pistola tiene munición infinita? Creo que no. Hostias. Este juego promete. Este juego promete. Cuidado, cuidado, que vienen. ¡Que vienen! Yo creo que mañana a esta hora... Ya vas a estar en nivel 80. Pues me está viciando, ¿eh? Y eso es lo que acabamos de jugar. Lo estoy viendo ya, ¿eh? Es que lo estoy viendo. ¿Cuál es el máximo nivel de esto? ¡Coño, coño! Tú, detrás, detrás. ¿Qué es esto del hang welder este? ¿Esto es para soldar puertas? No sé qué he cogido. Yo creo que has cogido el welder, que es para soldar puertas. Míralo. No se ha jodido. Mira, has visto que hay que cogerlo para abrir la puerta. ¡Uy! Oye, que a mí ya me han tocado, ¿eh? La han dejado a la muchacha ya... Con los pantalones rasgados. ¿Lo has puesto normal esto o en... En... En hardcore? Tú, que me queda un... Mi personaje dice recargando en castellano, ¿eh? ¿Qué dices? Te lo juro. La mía dice reload, reload. Tú, que me queda solo un cartucho de... De pistola, o sea, un... Un cargador. A ver si es que aquí... ¿Tú cagó, Kung Fu? No estoy seguro, pero puede ser que aquí, cada vez que recargas, pierdes un cargador, ¿eh? Aunque te sobren balas. No me jodas. Pues ya no estoy mal... No lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo te sigo, que yo creo que sabes dónde va. Hay que ir. ¿Dónde está la linterna aquí? ¡Coño, coño! ¡F, F! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué mala pinta! Aquí el ataque de... Ya va hasta el botiquín, ¿eh? El ataque de melee hace daño. ¡Uy! Te he disparado. Pues yo lo he gastado también. ¡Dude, que hay fuego amigo! ¡Esto es un juegazo, por Dios! Sin munición, voy a tener que coger el... ¿No se puede copilar munición o algo? No lo sé. Igual no. Hay que ahorrar aquí. Joder, pues. ¡Coño, coño! ¡Me comen! Me tienes que prote... A ver, ¿le puedes dar tú al portal? No. ¿Al panel? No, no soy técnico. No soy... Mierda, pues me tienes que proteger. No soy de teleco... Va, venga, yo te protejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Hay escáner de movimiento? ¿Qué pasada, tú? ¿Cómo en la película? ¿Tú cuándo te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Me han matado. Uy, qué mala pinta. Nada, tú puedes. Estoy solo una mierda. ¿Por qué me ha pillado desprevenido? Que si no... Nada, si ya lo tiene. Ya lo tiene. Uy, uy, uy. Pues igual no. ¡Uy! Claro, no te puedes resucitar, ¿no? Es muy raro, ¿eh? Porque tienes que alinear como unos unos ahí. Joder, es como un puzzle. Tienes que hacer un puzzle ahí. No, no, yo los puzzles te los dejo a ti, ¿eh? Yo... Lo que voy a hacer es soldar las puertas como un cabrón. Ojo, cómo se sube nivel aquí, cosa mala. Verás, esta noche. La puta. Ale, ¿y se te guarda el recorrido en el mapa? Nos quedaba poco ya, ¿eh? Qué pasada. Dale, dale, dale. Nos quedaba nada. Me está gustando este juego, me está gustando. Este mejor que el otro, ¿no? Sí, joder. ¿Dónde va a parar? Aquí no hay por listas, macho. Igual es que para dos... Hombre, imagino que el juego te ajustará la dificultad, ¿no? Según los jugadores y eso. Es que como me tienes que proteger a mí ahí solo... Joder. No, espera. Voy a ponerme el soldador este. Para que no vengan tantos bichos. Me voy a poner aquí otro arma. Buah. ¿Hay escopetas o algo? Hay escopetas, hay escopetas. Tú, que hay granadas. ¿Cómo se lanzan las granadas? No tengo ni idea. Tenemos cinco granadas, creo. Es que tienen disparos secundarios las armas, creo. Pero no mira los controles. Pues, ¿qué me cojo yo? Uy, 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 qué mala pinta. Coño. Armor, 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 armor. ¿Pero cómo tienes armor? Armor, tengo armor. No se ha jodido, que si tengo armor. ¿Cómo uso el welder este? Vale, vamos a reservar munición. Pega puñetazos, ¿eh? Que eso también hace. De hecho, si les das bien, los matas de un toque. Yo no sé si ha sido buena idea que se haya un ingeniero, ¿eh? Sí, hombre, si los puzzles se te dan bien. Ya verás. Un momento esto. Ve por arriba si quieres. Y cambiamos el recorrido. El recorrido. ¿Weldable? Es como el puzzle del Bioshock, ¿eh? Igual, igual. ¿Con liquidillos y eso? Hombre, sin liquidillos, pero... Pues no era muy bueno el puzzle ese, ¿eh? Voy a weldear esto. Voy a weldear esto. Ya verás el logro. ¡Uy! Ya está. ¿Y ahora por dónde vamos? Por ahí, por ahí. Ah, por aquí, por aquí. ¡Coño! Pues hacen daño, ¿eh? Tú, que me... He minimizado... He minimizado Windows. ¡Corre, corre, corre! Espérate, que se me ve en negro, tú. ¡Corre, que te bajes! ¡Que me he cargado el juego! Ya está, ya está, ya está. Sí, ya está, ya está, puntito. Tome, tome el botiquín, ¿eh? No me he traído el botiquín, ¿eh? ¡Que weldeo! ¡Coño, pero weldea! Vale, por atrás no nos entraña, ¿eh? ¿Ves? Ahora mi personaje ha dicho tal cual recargando. A lo mejor es que eres el... ¡Coño, te llamas Vegas! A lo mejor eres el latino del Mass Effect. No, esto es malo. Tú, he minimizado Windows antes. Y ahora el ordenador me va rarísimo, me va muy lento. Vaya cagadas, macho, vaya cagadas. No, no. Sí, sí, sí. ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Esto, bueno, 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 esto míralo. Yo creo que no, ¿eh? Míralo, ahora venimos aquí otra vez. No, no cierres, no cierres. No, no, estoy deshaciendo. Ahora es cuando minimizabas a Windows. Vaya tela, macho. Eso se ha grabado, ¿eh? Hay explosivos, ¿eh? Ten cuidado. Corre, corre, tú, que vienen, que vienen. ¡Uy! ¡Uy! Si ves un botiquín, déjamelo. Estoy echando chispas, tú. Atento, atento, ¿eh? Atento. Joder, esto hace mucho daño, ¿eh? Joder. Tú, tú, tú. No se andan con chiquitas, ¿eh? Ya no tengo munición. Yo creo que no tengo salud. No te dan nada, ¿eh? Rampes, cajas, pero no te dan nada. Corre, corre, corre. Sí, sí, corre, corre, pero... Pero estamos bien jodidos. Voy a hueldear, voy a hueldear. Sella, sella, sella. Ahí... Vámonos, vámonos, pero cagando a usted de aquí, ¿eh? Ahí dentro hay algo que brilla. Pero, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Me han matado? Bueno, pero a nivel 2 creo que subo, ¿eh? Te lo pasas. Yo creo que te lo pasas. ¿Tienes botiquín? Ah, no, que tienes el armor. ¿Y cuántos niveles hay en este juego? No lo sé. Tortazo. Vaya tela. El pool de... Qué bueno es el pool de... Tú, que te vienen, que te vienen. No, no tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Bua! Se te ha caído el armor. No sé cómo se usan los objetos. ¿Con la F, a lo mejor, o...? Con el 1, creo. Mira cómo sube. Mira cómo sube. ¡Uy, qué cabrón! Se ha quedado... Un poquito. ¿Otra? Sí, sí. Pero es en plan campaña. Sí. O puedes elegir el nivel que quieras. Es decir, tienes que ir pasándotelo en orden. No, no necesariamente. Bien, bien, eso me gusta. A ver... Me voy a quitar el welder este, ¿eh? Y si no llevamos ingeniero, ¿qué pasa? No sé. Pues vete todos a ver. Yo creo que me voy a poner torretas, ¿eh? Una torreta a lo mejor para defender. ¡Hostia, una escopeta! ¡Qué cabrón! Es para el oficial solo. Va, dale, dale. Esto ya está, ¿eh? Esta es la buena, esta es la buena. ¿Dismission? ¿Requires al... Mierda. Sí. Para esta misión necesitamos un ingeniero. Voy a probar... Va, pues pon otra misión, si no. La última. Venga, va, la última. Vamos a ver. La última... A ver si nos van a violar. Voy a poner una torreta al llegar allí, pero vamos. Sí, se supone que tiene granadas las armas, pero... Claro, es que no me he mirado los controles. ¿Con el click derecho a lo mejor, o...? No, con ese te das el melee. Ah, es verdad. El melee. ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? Con el central del ratón. Coño, he minimizado Windows otra vez. Qué buena puta. Buah, esto está ya, ¿eh? No, me parece bien que no voy a poder usar los poderes, ¿eh? A lo mejor ese arma no tiene. No sé si tendrá, pero... Pero me tira Windows. Yo casi que mejor no lo uso. Joder, Z por emote, por emote, menú. Va, pues voy a poner una torreta allí y ya verás. ¡Ay, vaya tela, vaya tela! ¿Qué es eso? ¿Una sonrisita? Vaya tela. Vaya tela. ¿Cómo haces eso? Con la Z. ¿Eh? ¿Qué dice gracias en castellano? Venga, va. Esto nos lo pasamos ahora sí que sí. Y yo subo en un momento al nivel 10. No, ya verás, ya verás. Mañana te veo nivel 80. Sí, ya lo... Sí, ya lo estoy viendo. Joder, pues que... Si este juego es gratis, macho... Es que el segundo puzzle no lo he terminado de pillar, ¿eh? ¿Pero qué te sale? ¿Qué hay que hacer? No sé, como unos... Unos números raros. Pero... Hostia, no sé. Joder, es que bajan... Se nos va de madre esto, ¿eh? Bajan enseguida la vida. Joder, que si la bajan. A ver si es que es tan difícil o algo, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo he gastado botiquín ya. Ten cuidado, bastardo. No te pares, no te pares. No te pares, no te pares. No me paro, no me paro. Tú, tú, tú. Que estos vienen, ¿eh? Ahora cuando lleguemos al sitio, sellas. No se ha jodido, que sé yo. Tú ibas a estar de buen año, ¿eh? ¡Coño, coño! Y yo también, yo también. Joder, que sí, yo también. Igual es que como tú estás en nivel 11... Los enemigos también. Quiero decir que lo mismo el juego coge al jugador de más nivel y ajusta a los enemigos a ese nivel. Hombre, no es muy justo eso, ¿no? No, la verdad es que no. Vale, voy a pillarme al médico. Voy a pillarme al médico. Sí, sí, coge al médico. Coge al médico. ¡Sube de nivel ya, coño! Y me han dado algo que no sé lo que es. Creo que es armadura. A mí una torreta Tesla. Con eso tienes que hacer maravillas. A ver. Que corre más que el otro. Lo que pasa es que el otro tiene drogas. Tiene drogas de combate. Sí, pero no voy a poner a drogar a los aliens, macho. A ver. Pero, ¿qué hace la médico? Pues digo yo que curará, ¿no? Sí, tiene un arma que es para curar al grupo. Ah, pues ya está. Supongo que se gasta. Bueno, yo... Yo voy a ir así, ¿eh? A ver. Capacity. Yo voy a ir así. ¿Le doy? Dale, dale. Joder, yo es que... Nos van a follar, ¿eh? Que yo voy con pistolas, tú. Yo no sé cómo se usa el armor, macho. ¿Con el 1? Bueno, no, el armor creo que se usa solo. No tiene pinta. Vale, tengo nueve curaciones. Uy, que tengo un rayo. El Tesla ese, ¿no? No, otro. Tengo otro diferente. Esto ya no lo sabemos de memoria. Yo también, otro. Cuando estás haciendo el puzzle, te sale como una barra gris que se llena debajo de tu nombre. Ya vienen, ya vienen No sé si el significado pueda tener eso Ojo, ojo, ojo Joder, y el rayo este solo lo retrasa, macho Y no lo mata el rayo Joder, joder Tú no te pares Tú no te pares Yo me curo Tú, tú, tú Que había que colocar la cu... Me cago en la puta Vaya baño Tú, ¿en qué dificultad está esto dices? Voy a mirarlo, eh, porque esto no es normal No me jodas Espérate, espérate, espérate Espérate Voy a mirar las opciones, eh, del control Pues es tan normal Ponlo en fácil, ojo, que sé No, no, fácil, no, fácil, no Pon otra pantalla, a ver si tenemos más suerte A ver la dos, venga No me jodas, no me jodas que será la uno Joder Vaya baño Hombre, igual ahora no hace falta que llevemos Al ingeniero Cargo, cargo elevator Buah Ya verás el vídeo Ya verás Pues cuando estás seleccionando Cuando estás seleccionando los personajes Te dicen algo Sí Pero el médico, el de las drogas, no te dice nada Sí, a mí sí ¿Sí? Sí León Bastille se llama Pues a mí no me dice nada, macho ¿Qué dices? Le pico y no dice nada Ahora, 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 ahora Pues antes no decía nada Joder Estaba, estaba preparándoselo A ver Aquí, aquí solo hay que hacer dos cosas Activar el ascensor, bajar Y acceder a la A la Coño, ¿cómo se llama? Al edificio Ese coño ¿Y qué pasa si le doy al pulgar este? Sarche, wildcat ¿Qué es esto? Make leader, pink Vale, a ver Yo te sigo Esto está dominado Draw a map to plan ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno, tú, tú Uy, uy, uy Tú, tú, tú Tú, tú, tú Es importante que no te toquen, eh Porque, jo Te empiezan a dar Uy, que si te empiezan a dar Pero esto que es, pero esto que es Yo no voy a tener que usar botiquín, eh Mi personaje parece que resiste bien las Las, los, los palos Bueno, yo puedo correr, pero Parece ser que es mi única habilidad Correr mucho ¿Cómo se cierran las puertas? Necesitamos el welder No, 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 no No, no, no No Joder Te quedaba poco para jubilarte Yo me voy, eh Ay, Adela Esto como no seamos cuatro jugando Es imposible Tú, tú, ponlo en fácil Que esto es como en el killing floor Que la dificultad es Bueno, estábamos a punto de llegar, eh Es que como te toquen un poco ya Joder Pero que además son bichos normales, eh Que no son jefes, ni nada Y tocan el xilófono con tus costillas Pero vamos Sí, pues hay Normal O sea, fácil, normal, difícil Insane Y brutal Joder En brutal yo creo que también nos lo podemos pasar Y luego hay una cosa Onslaug Que eso no sé lo que es Eso ya es Eso ya es locurón, eh Eso es que empiezas No, no, no No, no Ponlo en fácil Vaya, qué vergüenza Qué vergüenza No, hombre, esto está Esto está Esto luego le pones con un rútulo Que estamos jugando en brutal O algo Corre, que vienen Que vienen Voy, voy, voy Pues no te esperan, eh Vamos a correr Vamos a correr Ras Pues es que encima hay que apuntar bien, eh Joder, como para mirar si está recargando bien o no A mí lo que no me gusta es recargar con la barra Porque cuando te rodean es imposible Es que es imposible fijarse si está recargando con barra ¿Tienes el botiquín puesto? Sí, sí, sí Pues cuando estés mal de vida Dale al uno Joder, es que te encierran Es que te encierran Dale al uno, dale al uno Que aquí tienes otro botiquín Para ti, para ti No, no, cógelo, cógelo Bien, bien, bien Joder, es que te encierran ahí en esa parte Ya queda poco Uy, sub-explosivo Y uso y munición Ya estamos llegando, estamos llegando ¿Cómo coño se cierran las puertas? Necesitamos el soldador ese Joder, aquí hay vida a Tutiplen Necesitamos el soldador Y... ¡Activo, activo! Ven, ven, ven ¡Qué activo! Hay armor aquí, eh No me deja Hola, eh Uy Esto es como en el cómic de Akira Uy Sabes que no vamos a llegar abajo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Joder, y Froggy hablándome por Steam, macho Diciéndome que se ha comprado y que con... Hombre, se pone emocionante ahora, eh ¿Eh? ¿Pero por qué se activó el tiempo bala? Así sí, así sí ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo lo has activado? Joder, macho Cuando llega al final el ascensor este Corre, 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 corre Corre, corre ¿Pero correr a dónde? No te pares, no te pares ¡No te pares! ¡Oh! Ahora sí Ahora sí Coño Míralo como sube, joder, mira como sube Joder, me andesco petoncio Mira como... Joder, que esto ya es otra cosa Juegazo Juegazo Juegazo, macho ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pantalla? Juegazo, macho Joder, macho ¿Qué ha pasado? Que necesitamos un... Un tío de estos Los puldes buenos Joder, macho Joder, no se ve una mierda, macho No, pero ellos sí te ven, ¿eh? No, de luego Me están atacando ya No, no, no Cúrate, cúrate Ah no, si no estás herido Tú que planta la torreta sin querer, macho No jodas Ah no, que me la puedo llevar Me la puedo llevar Ah, bien, bien Joder, y está soldado Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Pero si no se monta Cúrate, cúrate Sí, sí Sí, pues ya no me la puedo llevar, ¿eh? Sí, sí Tienes que dejarlo apretado, él, ¿eh? Tienes que montarla y desmontarla Joder ¿Tú, tú, qué disparan? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No está muy bien ajustada, ¿no? No, no sé yo ¿Qué hacemos? No sé Porque Malakuno o Raku no quieren apuntarse, ¿no? No podrán, si no están O si están No sé Pero me han dado doce de experiencia, tú Esto va a haber que jugarlo con ellos, ¿eh? Yo no me entero Tenemos que llegar hasta arriba del todo, tú Joder Y no se ha matado el hijo ¿Qué hacemos? Pues no sé Yo propongo probar mañana otro juego Porque esto no Váyate la macha Bueno, al menos este juego ha sido mejor que el Bunch of Heroes Sí, sí, sí Pero la dificultad A ver, ¿en brutal? A ver hasta dónde llegamos A lo mejor es uno de esos juegos Que cuanto más difícil lo pongas, más fácil es Porque te engañan O igual no, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Es porque me pido a... Al coronel tapioca este Escopetancia... Dos escopetas Tomar por culo Pongo vida Esto va a ir como la seda Es que la torreta no da tiempo, no da tiempo Es imposible ¿Qué quieres de la torreta? Es imposible Ya verás Ni dos pasos Ni dos pasos Está la dificultad en brutal al final Está brutal, está brutal Uy, uy, uy Yo voy a ir pa'lante Joder, que si está en brutal Tú, tú, lo que te viene por aquí ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¿Qué lees 50? ¿Cómo que 50? ¡Manda cuatro despedidos, macho! ¿Cuánto nos han dado? Cuatro de experiencia Con eso se sube de nivel Cosa mala, ¿eh? Y encima, cállate Que hemos llegado más lejos que antes Madre mía No, esto no Esto nada, ¿eh? Esto no se entiende Este juego Hemos jugado en fácil y no Este juego nada, nada Vamos a ver que probar Nos hemos sacado unos logritos Sí, eso sí Va a haber que probar otros juegos Podemos probar el El app o el El de Magic no al final Hemos quedado, ¿no? No, no, ese no Pues podemos probar el APB O el El Kingdoms, ese raro El Stronghold Kingdoms, ese Lo dejamos Esta noche Bajando Y mañana probamos Va, va Pues bueno Esto ha sido otro vídeo más de Spirky Vaya tela Vaya tela Vaya tela